¿Qué es la prioridad de los bienestar? Hay algún tema de salud con alimentación. Entonces queremos poder garantizar eso. Nos interesa muchísimo que las mujeres, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad o aquellas personas que tengan alguna afectación en la salud nos puedan acompañar a los albergues porque esto nos permite facilitarles mucho más la estancia y la espera que ustedes están teniendo. Nosotros estamos muy agradecidos del país de ustedes desde que salimos de migración de allá. Nos trataron muy bien, nos ayudaron mucho, nos dieron comida, nos dieron agua. Mucha atención con los niños, con nosotros, maravillosos, no tengo quejas. Cuando llegamos acá, nos han atendido muy bien también. Nos han buscado albergues, los médicos, comida, agua. Hay que aprovechar y decir también, darle las gracias al ejército de Costa Rica. Al ejército no, a la policía de Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército. Es un país de mucha paz, de mucho amor. A la policía de Costa Rica que en todo momento fue respetuoso con nosotros. Fueron bien, bien pacientes con nosotros y se portaron muy bien. Son unas bellas personas, nos han tratado maravillosamente bien en todos los sentidos y están haciendo todo lo posible para que nos vayan para los albergues. Nos atendieron muy bien, no tenemos quejas de su país.